¡Oh! ¡Mira qué lindos gatitos! ¿Te gustaría llevarte uno a casa para que sea parte de tu familia? ¡Excelente! ¡Claro que cada gatito tiene su personalidad diferente! Así que es importante encontrar una buena pareja. ¡Adelante! Haz clic sobre uno para escuchar cómo se comportan. Cuando encuentres al que te agrade, selecciónalo para llevártelo a casa. Te vas a divertir mucho escogiendo utensilios y jugando juntos. Así que escucha a tu gatito para saber si elegiste el correcto. Y si no es, puede que tengas una gran catástrofe en tus manos. Cuando tienes un gatito nuevo en casa, toma algún tiempo conocer lo que le gusta y lo que no. Para ayudarte a conocer a tu gatito, pon atención en los íconos que van a aparecer en tu pantalla. Ellos te dirán si quiere jugar, comer o dormir. Cuando veas que aparece un ícono, asegúrate de seleccionar el mismo ícono de estos antes de que el que flota desaparezca. Si le pones atención a tu gatito y a sus necesidades, ganarás un corazón. Cuando ganes 10, tu gatito te hará saber cuánto te quiere con una gran sorpresa. También puedes ganar un corazón si tu gatito está quieto, seleccionando uno de los íconos que creas que necesite. ¡Pero ten cuidado! Los gatitos son algo especiales y puedes perder uno de tus corazones si no tienen ganas de lo que seleccionaste. Pero siempre puedes recuperar esos corazones si sigues jugando. Ahora prepárate para seguirte divirtiendo con tu gatito. ¡Hola! ¿Te comió la lengua el gatito? ¡Adelante, decide! ¡Perdiste un corazón! Creo que eso no está en el menú de hoy. Así es. Tu gatito tiene ganas de jugar y jugar. ¡Oye, amiguito! Tu gatito te espera. ¡Perdiste un corazón! ¡Oh, oh! Parece que este gatito no quiere la bolsa. Un corazón. ¡Guau! ¡Qué bien se sintió eso! Un corazón para ti. ¡Bien pensado! ¡Tu gatito ya tiene sueño! ¡Suma otro corazón! ¡Bien pensado! ¡Tu gatito ya tiene sueño! ¡Bien pensado! ¡Toma un corazón! ¡Bien pensado! ¡Bien trabajo! ¡Un manjar digno de un rey! ¡Ganaste un corazón! ¡Justo lo que recetó el doctor! ¡Eso te da un corazón! ¡Justo lo que recetó el doctor! ¡Obtuviste un corazón! ¡Muy bien! ¡Conoces los hábitos de limpieza de tu gatito! ¡Un corazón para ti! ¡Ah! ¡Bien hecho! ¡Tu gatito se está divirtiendo mucho! ¡Ganaste un corazón! ¡Muy bien! ¡Conoces los hábitos de limpieza de tu gatito! ¡Toma un corazón! ¡Guau! ¡Qué bien se sintió eso! ¡Felicidades! Tu corazón y el de tu gatito están llenos de amor Probaste que eres un experto en entender la personalidad de tu gatito Y tu gatito quiere quedarse contigo por siempre ¡Es una pareja hecha en el cielo de los gatitos! ¡Muy bien! ¡No! 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 Gracias por ver el video.